Ok, buenos señores, damas y caballeros, las más ricas y deliciosas baleadas están, ¿dónde? En San Buenaventura, en la tierra que se haga cariños, saludos a nuestra amigaza del alma acá, doña, bueno de cariño, ¿no? Porque de repente, Araceli, Araceli Eva, aquí está, bueno, las ricas baleadas, mire, estas ya están preparadas para servir, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, las ricas baleadas como las quiera, aquí tenemos una tipo, una cenita así, algo típica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con frijolitos, huevito picado, quesito y mantequilla, ¿ah? Así como el cliente las pida. Sí, así como el cliente las pida. Miren, caballeros, las ricas baleaditas, hechas por manos de expertas, experiencia garantizada, ¿cuántos años de experiencia, Araceli? Como 20 años. 20 años, saludos, José Darío Moscoso dice, qué lujo, bueno, claro que sí, este es el lujo de los catrachos, disfrutar de las ricas baleadas, hace poco vino un reconocido pastor de República Dominicana, el pastor Juan Carlos Martínez Jarriga, disfrutó de las ricas y deliciosas baleadas y le gustaron. Dice José Darío Moscoso, con una tacita de café con leche, ¿para qué más, va? También se la damos. Eso, bueno, saludos muy especiales, dice Osman Amaya, quiero baleadas para toda la familia, bueno, venga, si es que es San Buenaventura, Osman Amaya, saludos, bueno, aquí estamos. ¿Cuáles son los horarios de atención, Araceli? Aquí en San Buenaventura, estamos cerca, pues, del kiosco, los horarios de atención para que la gente, pues, pueda venir a disfrutar. Luis Miguel Maradiaga Sorto. Darío, ¿no le gustan? Bueno, el doctor Luis Maradiaga. Pues, pues, aquí estamos desde las siete de la mañana, un horario más o menos, ¿verdad? Porque hay veces algo temprano, a las seis de la mañana ya tienen baleadas, cafecitos, frescos, jugos naturales. A la hora que venga, pues, estamos aquí desde las seis de la mañana hasta las once de la noche. Excelente, bueno, nuestra amiga Araceli, una amigaza, pues, de lucha y de perseverancia, es una mujer, pues, comerciante que le hace, pues, antes vendía las ricas horchatas, ¿va? ¿Ah? ¿Siempre las vende, Araceli? Sí, siempre. ¿Siempre, va? Sí. Cabal, bueno. Vendos naturales, frescos, agua, baleadas, también le vende ropa interior, si ustedes necesitan algo a ropa interior, a que le vendemos también. ¡Belleza, mire! Y en esta Semana Santa, donde alguna otra gente, pues, anda paseando y todo, bueno, bueno, nosotros paseamos después de la Semana Santa, ¿va? Cabal. Bueno, aquí, estas tortillas son para... Para la cenita de Javier. Para la cena de nuestro buen amigo Javier. Eso, la cenita, mire, calentitas, qué gusto más rico, mire, cabal. Bueno, saludos muy especiales, estimada amiga Araceli, su ya papás. Saludos, Marlon. Bueno, invítela a la gente hermosa y salude, de hecho, a toda su clientela que tiene acá de San Buenaventura. Pues, sí, les invito, pues, a que vengan a deleitarse su baleadita. Si usted no quiere hacer cena, no quiere hacer desayuno, pues, véngase aquí, aquí le vamos a atender con mucho gusto. Los precios son variados, ¿verdad? Según usted las pida. También le ofrezco desayunos típicos, con embutido o sin embutido, con chuleta, con carne de cerdo, con res, con lo que usted quiera. Yo le ofrezco aquí la comidita, la taza de café catremora, con leche o negro, como usted lo quiera también, aquí se lo damos. Cabal, eso, saludos, el doctor Luis Maradiaga, saludos, Marlon, espero, si Dios lo permite, ir a finales de este mes. Bueno, aquí vamos a venir a comer de ricas baleadas, acá donde nuestra buena amiga Araceli en San Buenaventura, la tierra que sabe a cariño. Para Honduras de Teodendria Internacional, su servidor Marlon Rodríguez, en compañía de Inmar Andoni, que también va a disfrutar en las ricas baleadas. Saludos para todos, bendiciones. Xiomara Hoski, saludos. Mujer bella, saludos a usted también, Marlon. Glavis Velázquez de Sánchez, ya había terminado la transmisión, pero como estamos en vivo, todo puede suceder. Glavis Velázquez dice Sánchez, ¿en qué parte de San Buenaventura? Bueno, nos vamos a enfocar acá, donde estamos, acá en San Buenaventura, cerca del kiosco, ¿va? Frente a Comercial Treto. Eso, saludos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Ok, saludos para quién? Santana Zúnica, mi hermana. Eso. Todos los que están, que quedan en San Buenaventura, en Estados Unidos, pues yo sé que miran la página y... Y dedicamos también cuando vengan aquí para la feria. Eso, saludos. Para todos, para todos. Eso, cabal, miren. Ella es mi tierra. Ella es la que estremece todo mi interior. Ella es mi tierra. Por su pueblo y por su gente hundú.